El título en el Partido Frente Oriente Petronero y aquí están los capitanes Callejón, Maca, Diego Bejarano conversando con sus ex compañeros, saludándolos en este caso, don Ivo Méndez quien iba a ser el árbitro central de este clásico paseño. Y acá Marvin Bejarano comienza siguiendo a Mustafa, remate violento y el tigre que quería ahogarle la fiesta a Bolívar, pero lamentablemente el deceso de Víctor Hurtado es que prácticamente amargó a todos. Sí, sí, empañó toda la jornada ya en lo futbolístico, fue un partido que al inicio tuvo a un Bolívar muy vertical tratando de resolver esto lo más rápidamente posible, pero no por eso terminó siendo más profundo. Veíamos ese remate de media distancia, saque de falta de Callejón, despejado por Vaca y después Die Strongest que se lanzó por las bandas y aquí tenía una oportunidad de oro y era Cardoso el que llegaba cabeceando. Le falló el timing, saltó a destiempo y no llegó a impactar o que su cabezazo vaya a dirección de portería. Este disparo de Yasmany Campos tras una falta cerca al vértice del área también salía desviado, le costaba generar ocasiones para ambos equipos. Mira esto. Pasada la media hora. Marvin Bejarano para Rudy, ¿no? Sí, sí, sí. Rudy y fíjate cómo se lo quita a Gómez, ¿no? Hasta luego saca el cruce y nadie más vivo que Henry Vaca de esa manera para marcar. El primer gol del partido, el que abría justamente la ruta de la victoria, segundo gol de Henry Vaca en lo que va del torneo. Este gol llegó al minuto 31. No marcaba desde el 6 de marzo, en la fecha 5, cuando golearon a Agua, Viray y a esta Henry que ponía un acero. Y acá la mano es de Mauricio Prieto tras este centro de Marvin Mejarano. Está clarísimo, no hay dónde discutir, para muchos seguramente algo discutible, pero bueno, Giro y Reynoso se iba a encargar de transformar en el segundo tanto de Díaz Strongest sobre Bolívar. Claro, todos decían ya campeón, 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 campeón un ratito, pero había este partido que jugarlo. Para las estadísticas seguro, para la dignidad era muchos. También lo celebró la serie Díaz Strongest, ¿no? Sí, además que Díaz Strongest no le ganaba a Bolívar en los últimos cuatro partidos con dos empates y dos derrotas. Este es un premio, me parece, para Erwin Saavedra. ¿Qué campeonato que hizo este? ¿Qué temporada? Diez goles en sobre este torneo. Y tercero en los últimos cuatro partidos. Ya ha estado presente en encuentros complicados. Cuando las cosas no salían a Bolívar, él terminó rescatando puntos importantes. Buena la jugada de Pereira Díaz, que partió como titular en lugar de Riquelme, que jugó, pero desde el banco de los suplentes estaba golpeado el delantero del cuadro de Bolívar. Ingresó en la segunda parte y Bolívar jugó a matar o morir. Entró al centro Riquelme, salió Carlos Gómez. No quedó prácticamente nadie para recuperar, para pelear los balones en el centro del campo. Partido Bolívar porque quería festejar con una victoria. Exactamente. Ahí la ocasión de Riquelme, el desmarque, el disparo. Yacente Riquelme tuvo opciones, tenía apetito de marcar, venía de marcar los dos. Frente Oriente Petrolero, el partido que le daba el título a este Bolívar. Pero mira esta otra, Riquelme la detiene a lista. Ese Riquelme, sí. Fíjate, de dónde la mandó al lateral, ni siquiera hacia portería. Mirá el pelotazo ahí. El que falla es de Miquel. Oye, pero a propósito de laterales, me encantó el partido que hizo Curé hoy. Y acá llega el tercero de Diestrón, es tras ese centro. Ahí aparece ese gestito. A ver, vamos a ver en qué termina. Fernando Martelli, y el 3 a 1. Bueno, Martelli que ha marcado goles importantes para Diestrón, pero es la primera vez que le marcaba a Bolívar en un clásico. Tercer gol de él en lo que va de temporada, pero importante su estreno de gol en clásicos. Intentaba otra vez el cuadro de Bolívar. Callejón que no estuvo fino, después tuvo un tiro libre que vimos en el compacto, que desvió Daniel Baca, después tuvo otras chances a balón parado. No estuvo ahí tan preciso. Ahí la ocasión para Marcos Riquelme. Mirá la gente abarrotada. Las tribunas del estadio Hernando Siles para festejar lo que iba a ser la fiesta celeste. Más allá de este partido, acá la asistencia de Juan Miguel Callejón. Acá hay una, Pereira. Mirá cómo engancha. Asiste, uh, Callejón. A la pared, la golea, la golea, la golea, la golea. La jugada fue buena con cabeza fría a lo de Pereira, ahí dejándolo pasar a Demiquel. Y después el toque de Callejón, que no puede descontar.